En Laurita Garza tenía que ser, compadito, en las cámaras mi compa Cousin Film 4 Eye, en el audio mi compa DJ Goose. Nosotros somos alevaleños de la sierra, eso se hace llamar el corrido, el corrido de mi compa güerito, dice más o menos. ¡A mi compa Jorge, un saludote! ¡Puro picante malato, viejón! Me presento, yo soy Jorge y todos me dicen cuenito, yo soy gente con la gente, buen amigo del amigo. En cuestión de mi trabajo tengo buenos resultados, yo siempre me aviento el tiro. Ando viendo a ver si puedo, ando al tiro aquí en el ruedo, calmadito, así es mi estilo. Yo también vengo de abajo y eso nunca se me olvida, la vida da muchas vueltas y aquí vamos puesta arriba. Batallando de este morro, trabajando de buen modo, no, 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 si la envidia. Cada quien tiene lo suyo, hoy me paseo por la mancha, al millón siempre bien pilas. Su gusto son los caballos, buena música y los carros, le gusta la adrenalina. La super del caballito siempre trae pegada al cinto y un cuerno con tiro arriba. Traigan los arevaleños, me daré una amanecida. Buen instinto tiene el hombre, buen carácter pa' la vida. Es alegre cuando hay fiesta, le gusta la amanecida. Para tratar a las damas es muy fina y respetuosa, yo lo he visto, no es mentira. Para torear al peligro, aquí les dejo esta hazaña, una anécdota en mi vida. Soy quien les tapó la boca, con hecho deje clarito. Con acciones no palabras, poco a poco y pegué el brinco. Le di vuelta a la moneda, con paciencia llegó el tiempo y me fui relacionando. Ahora me apoya el menor, con el hijo del señor, a la orden y al chingazo. Por aquí me voy tranquilo, platicando de ese día que me les pelea los pintos. Pues que se la figuraba, que la agarraban pelada, pero de algo buen instinto. Se quedaron con las ganas, hay pala otra mis marinos. Se quedaron con las ganas, hay pala otra mis marinos. Los dos pintores, los pintores, los pintores, los pintores. Saludos y así el vídeo. Desde el lado, los pintores Essence. Para exoticamente al manger, de Navajo. Gracias por ver el video.